La agenda está muy focalizada en el Congreso de la Nación Vigo no estuvo en esta sesión porque estaba en Estados Unidos ¿Sabes cuál es la posición de Vigo en relación a este tema? Si Vigo hubiera estado ahí, ¿qué crees que hubiera votado? La verdad es que no tengo idea Sí sé que nosotros tenemos una posición muy firme En relación al perjuicio que el Gobierno Nacional Le genera a nuestra caja de jubilaciones Y en donde todos los cordobeses vienen aportando Con sus impuestos al sostenimiento de esa caja de jubilaciones Porque el Gobierno Nacional definió arbitrariamente Como muchos otros gobiernos anteriores No girar los fondos que le corresponden por derecho A la provincia de Córdoba Así que entiendo que en esa línea Seguramente con bemoles No sé si hubiera acompañado o no Pero hubiera dado o hubiese aprovechado La oportunidad para dar ese debate Sí, estaba efectivamente en Estados Unidos En una actividad de agenda Nadia, no conozco mucho más que eso Nadia, y en esa misma línea Ese nuevo esquema, nueva ley de movilidad jubilatoria ¿Cuál es tu postura al respecto? Avalar esa decisión ¿Y qué pensás sobre esta posibilidad de veto parcial o total? De esta normativa Argumentando desde el Gobierno Nacional El equilibrio fiscal Que se ataca directamente a la columna vertebral De lo que pretende la libertad de avanza Bueno, creo que el Gobierno Nacional Viene sosteniendo un equilibrio fiscal Que lo están financiando las provincias Es fácil hablar de equilibrio fiscal O de déficit cero Cuando no le girás ni un solo centavo A las provincias Que por derecho le corresponden En consecuencia creo que es un déficit Un tanto ficticio, muy forzado Creo que goza Solo del acompañamiento Y de la fe pública Que le otorgan los argentinos Hasta el momento Pero si eso no va acompañado Con un estímulo Al desarrollo Al crecimiento Al trabajo Y a la producción Como venimos planteando Desde los inicios De este Gobierno Y cuando esbozó Su plan económico Entendemos que Bueno Es un tanto discutible ¿No? A mí me parece que Siempre El tema de los recursos De la movilidad jubilatoria De los aumentos A los jubilados Es un tema Que está sometido Digamos A los recursos Al cuidado De la macroeconomía Pero en este caso La población Está envejecida Digamos Está padeciendo Y está Soportando Un duro ajuste ¿No? En consecuencia Este déficit cero Que vienen planteando Es fundamentalmente A costa de los jubilados Y eso no No es agradable Para nadie Tampoco creo Que sea responsable Creo eso ¿No? Que Argumentos Esgrimir argumentos De la responsabilidad A costa De las mayorías De los adultos mayores De la Argentina Es también Un discurso irresponsable Y no es sincero Nadia Esta semana La oposición Creo que la autoría Del proyecto Es de Brenda Austin Pero tiene las firmas De muchos opositores Presentaron un proyecto Que es como una garantía salarial Para los docentes Para que no puedan tener descuentos Y además Para atar La paritaria docente O para darle como un piso Que vaya junto con el IPC Cuando presentaron Ese proyecto Dijeron que Este era Casi análogo A un proyecto De la Cámara de Diputados Que alcanzaba A los docentes universitarios Que había contado Con el respaldo De los diputados De encuentro federal Y de los diputados cordobeses ¿Qué futuro le auguras A esa iniciativa En la legislatura? Ningún futuro El gobierno provincial Viene estableciendo Un diálogo Una instancia de diálogo Y de paritarias Que como ustedes saben Se acordó Y se finalizó Esa negociación Hace muy poco Que dura hasta febrero Si mal no recuerdo Y esa es la instancia Orgánica Para discutir La cuestión salarial Con los docentes También me parece Un poco incoherente Porque no tuvo La misma actitud Cuando se discutió La situación Por ejemplo De este mismo medio En la Cámara De la Unicameral En relación Justamente Al ajuste Que impulsaba Que impulsa El gobierno De la Universidad Nacional de Córdoba No tuvo La misma actitud O sea Me parece que No hay Un mismo tratamiento De los temas En el sentido De pretender O correr Por izquierda Por decirlo De algún modo Para establecer Condiciones salariales En los docentes Y meterse En la negociación Que lleva adelante El gremio De los docentes El sindicato De los docentes Con el gobierno Provincial En una mesa De negociaciones Institucionalizada En relación A otros conflictos Salariales Como el de acá ¿El gobierno No le podría responder También eso A los diputados De encuentro federal? Porque ¿Por qué sancionar Una ley Cuando nosotros Tenemos una instancia De diálogo Con los docentes Universitarios? ¿No aplicaría La misma lógica? Lo que pasa es que No, no es la misma lógica No es la misma lógica Porque nosotros Podemos predicar Con el ejemplo Nosotros cuando decimos Que hay que tener Las cuentas equilibradas Y que hay que tener Déficit cero Hay una fama Que nos precede Que son 20 años De equilibrio fiscal Y donde Por más que la colcha Sea corta Y la distribución De los recursos Siempre es discutible Pero en una Profunda crisis Como atraviesan Todos los argentinos La realidad Es que hay que ser Responsable Pero también Demostrarlo Con el ejemplo No solamente Con discursos O hacer Montarse Sobre luchas ajenas Cuando en realidad Cuando te toca gobernar No tienes ningún problema Yo lo vería más En contraste Con lo que va a alegar Seguramente La libertad avanza Ellos tienen una historia Más corta Pero también pueden decir Bueno, mientras estamos Nosotros Ha habido Esquilibrio fiscal La discusión con el gobierno Nacional Tiene que ver Fundamentalmente Con los recursos Que le corresponden A Córdoba Entonces A ver Si ellos van a proclamar Discusiones Digamos En buen tono En este momento Al menos Es con buen tono Si ellos Le exigen Por eso Nosotros No tuvimos problema En firmar El pacto de Tucumán Porque El equilibrio fiscal Nosotros lo podemos sostener Y lo sostenemos En la práctica No es discursivo Nadie Lo que pasa es que A nivel nacional Si el ajuste Es para buscar Un equilibrio fiscal Bueno Por el momento Se aplaude Nosotros podemos acompañar Hasta donde podemos Pero cuando se trata De solventar Los recursos Que ya están Reconocidos por ley Por una sentencia De la Corte Suprema De Justicia La verdad es que Los fondos De la caja de jubilaciones Para nosotros Son esperables Y no vamos a estar Discutiendo Y vamos a ser coherentes Con ese reclamo Cada vez que se hable De los jubilados En la Argentina También Nadia Te lleva a otro tratamiento Que se desarrolló En la legislatura El tema de los naranjitas Los cuidacoches ¿Por qué se trasladó El debate Para prohibir Ordenar El funcionamiento De los cuidacoches En Córdoba De la legislatura Hacia el Consejo? ¿Y por qué es Lo que constitucionalmente Corresponde Lo que la ley indica Tiene que ver Con las competencias Que los municipios Y que las provincias Tienen Y que están claras El estacionamiento En la provincia De Córdoba Con una fuerte Autonomía municipal Que tenemos aquí Es claramente Competencia De los municipios Y de los 427 municipios La verdad Que son dos o tres Los que tienen problemas Con el estacionamiento Medido A mí me parece Que el legislador Autor De la propuesta Lo que hizo Fue utilizar Una cuestión Como es el tema De los naranjitas La presencia De un sinnúmero De naranjitas En horarios Que no corresponden Para bueno Para un beneficio personal Pero la verdad Es que la legislatura De la provincia De Córdoba Lo reguló En el código De convivencia A los cuidacoches Cuando intentan Extorsionar O presionar A los ciudadanos Para el pago Lo estableció En el código De convivencia De manera clara Ahora Estamos hablando De los naranjitas Que no están contemplados En el pliego Licitatorio Que tiene La municipalidad De Córdoba Y que eso es legal Nadia Sigo en la legislatura ¿Qué opinas Sobre las expresiones De Miriam Prunotto Y sus aspiraciones Más a cargos Ejecutivos Ya sea gobernadora Ya sea La ciudad de Córdoba Más allá De ubicarse En el Congreso Candidata a diputada Por ejemplo ¿Qué te parece Plantearlo abiertamente? Su deseo Sus intenciones Yo leí la entrevista Creo que lo que ella dijo Es que le gusta Mucho más el ejecutivo Que el legislativo Gobernadora Y que no tendría Pero que le gustaría Obviamente Entre ser vicegobernadora Y ser gobernadora Ser diputada nacional Y ser gobernadora Ella elegiría siempre Un espacio Como la gobernación Que es claramente ejecutivo Me parece que es eso Creo que la vicegobernadora Como todos Nuestra fuerza política Somos bastante responsables Al momento de pensar En alguna instancia Que tenga que ver Con lo electoral Porque es prematuro Porque sería muy Muy alocado Digamos Plantearlo En un momento Como este En la Argentina Y a estas alturas ¿Molestó en el PJ Esta expresión de deseo? No, no molestó Porque francamente Todos estamos Con una agenda De gobierno Nosotros no somos Un espacio testimonial Nosotros somos Un espacio político Que ganó las elecciones Y que tiene Una enorme responsabilidad Que es gestionar La municipalidad Muchos municipios En la provincia De Córdoba Y el gobierno En la provincia De Córdoba Y ese es el desafío El desafío Es que le vaya bien A la gente Que si nos va bien A nosotros Le va a ir bien A la gente Y viceversa Francamente Pensar Hoy En alguna candidatura A seis meses Del inicio De un gobierno Es un delirio ¿A vos qué te gustaría Después de la legislatura? No, no sé Yo siempre voy a estar En donde La fuerza política A la que pertenezco Disponga Y soy siempre Muy prudente En relación a eso No digo que no me gustaría Lo que digo es que No es momento Es prematuro Es prematuro Cada cosa En su momento Contundente ¿Nos vamos? Vamos Muchas gracias Nadia Bueno, gracias por la invitación Al corte por lo menos Un gusto Al fin de semana Falta un ratito todavía Todavía no Gracias Nadia Un bloquecito más Super amable como siempre Vamos al último corte Y volvemos con la contratapa cultural A cargo de Dirti Ortiz Dale, ya venimos ¡Gracias!